Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo para todo el planeta desde nuestra multiplataforma. Eso quiere decir que en este momento estamos retransmitiendo desde todos nuestros canales y redes sociales a los que podéis suscribiros para no perderos absolutamente nada de todo lo que aquí se comparte cada día. Bienvenidos a este nuevo directo titulado ¿Cómo sanar conectando con el alma? Es un directo que vamos a compartir hoy con Aurora Moreno Olmo. Ella es canalizadora de seres de luz y ha canalizado a seres de pléyades. Realiza terapias de sanación Shals y hoy viene a hablarnos un poquito justamente de esa sanación a través de la canalización que ella ha podido realizar con estos seres de pléyades. Bueno, yo ya la tengo preparada conmigo aquí al otro lado. Vamos a darle la bienvenida. Hola Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchísimas gracias y muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí y por darme esta oportunidad. Gracias. Gracias a ti Aurora por acompañarnos de nuevo. Seguro que muchos ya la conocéis de previos directos aquí en Mindalia Televisión. Ella ha estado en varias ocasiones. Y bueno, vamos a estar tratando este tema hoy de la sanación desde el alma Aurora. Muy rapidito, antes de iniciar la charla, voy a recordar a nuestros amigos que nos acompañen al otro lado de la pantalla que a través del chat también estamos en directo, también estamos recogiendo ahí todo lo que quieran compartir con nosotros, sus preguntas, sus dudas, sus cuestiones o sus experiencias, cómo no. Así que en un ratito vamos a dar cabida a algunas de ellas al máximo posible de las que nos dé tiempo. Aurora, vamos a entrar un poco en contexto, si te parece, por si alguien se nos une de nuevas y no sabe de qué hablamos cuando hablamos de los seres de pléyades. Cuéntame un poquito sobre ellos. Bueno, pues son unos seres de séptima dimensión. Yo empecé a canalizarlos hace unos cinco años que me dieron información de cómo sanar enfermedades. La parte emocional, lo emocional que hay en cada enfermedad, por qué sanamos, pero no solamente saber la parte emocional, porque ya está demostrado que cada enfermedad hay algo emocional que tenemos que resolver, sino además de eso, cómo cambiar esa emoción, cómo esa emoción hacerla sentimiento. Y sobre todo también cómo trabajar el campo energético, porque con cada enfermedad, con cada proceso, hay unos bloqueos en el campo energético. Entonces, cómo sanar esos bloqueos, cómo sacarlos del campo energético y cómo cambiar esa energía, cómo transmutarla, cómo transmutar esas emociones que nos están enfermando en sentimientos. Y se transmuta esa emoción en sentimientos cuando dejamos que la emoción suba al alma y la volvemos sentimientos. Cuando nosotros conectamos con el alma, encontramos sentido a todo. Al final, una enfermedad es una bendición porque entendemos, si queremos, claro, entendemos el mensaje que nos está dando el alma. Sabemos que el alma, nosotros cuando morimos, el alma viene muchísimas veces en un cuerpo físico. Es, va y viene, siempre venimos con el mismo alma, claro, y estamos experimentando aquí. El problema que tenemos es que no sabemos escuchar al alma. Y como no sabemos escucharla, el cuerpo nos da mensajes a través de ella. Entonces, estos seres me comunicaban cómo sanar las enfermedades, cómo conectar con esa emoción y, naturalmente, sanar esa emoción. Pero lo más hermoso de estas sanaciones, podríamos decir, es que cuando hacemos un tratamiento a una persona, lo que se le hace es que a esa persona hay una energía que canalizamos, una energía adorada, que esa persona entiende y conecta con su origen. Y cuando conectamos con el origen, de dónde venimos, quiénes somos, si queremos nos sanamos, porque muchas veces parece así raro decirlo, pero no todo el mundo quiere sanar, no todo el mundo quiere entender el mensaje y somos libres, posiblemente no haya llegado su momento. Pero cuando queremos sanar, cuando conectamos con nuestro origen y nos damos cuenta de quiénes somos y cogemos nuestra responsabilidad, nos sanamos. Y no nos sana nadie. Yo, que hago terapias, puedo hacer terapia a una persona y esa persona se sana depende de ella, si coge su responsabilidad, si se hace el dueño de su vida y si no, no pasa nada. Es una maravilla. A mí me parece un gran regalo, un gran regalo compartir con estos seres toda la información que me dan pues de todo lo que somos en esencia, de cómo sanarnos, de cómo conectar con el alma, las herramientas que nos dan para hacer esa conexión con el alma. Porque es necesario conectar con el alma, es necesario sentir esa plenitud que se siente cuando conectamos con ella. Sentir que somos uno con todo lo divino y además entender que el alma, cuando no nos hacemos responsables de nuestra vida ni de nuestro cuerpo, cuando dejamos que nos agredan, puede ser que nos agredan de muchas formas o nos agredimos nosotros, el alma se fisura. Entonces, ¿por qué no ser responsables de nuestra vida? Solamente de la nuestra, no hacernos responsables de la vida de nadie, porque a mí eso me parece la mayor irresponsabilidad que podemos hacer, hacernos responsables de personas mayores, al decir mayores, quiero decir mayores de edad, no cuidar a nuestros mayores, hacernos responsables de cosas que nosotros no tenemos que hacernos. Porque cuando nos hacemos responsables de otros, no nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos ni de las otras personas. que es una forma de fisurar nuestra alma, el sentir la unidad, el sentir cuando se hacen o cuando estamos haciendo los talleres, la unidad de alma a alma. Y para eso tengo que conectar primero con mi alma. Si yo conecto con mi alma, voy a conectar con el alma de la otra persona. Sé el mensaje del alma de la otra persona. Lo puedo intuir, lo puedo sentir, pero para eso tengo que saber conectar con mi alma yo, hacerlo, y así puedo conectar con el alma del otro. Y por supuesto, tengo que sanarme. Yo no puedo estar haciendo talleres o haciendo terapias si yo no me sano. Primero tenemos que hacer autosanación y es también lo que estos seres de Pleiades nos han dicho que primero nos sanamos nosotros. Tenemos que hacer autosanación y podemos hacerla pues cambiando esas emociones, sintiendo nuestro campo energético, sintiendo donde están los bloqueos y cambiando esa energía. Cambiando esa energía que nos bloquea por una información que nos da el alma. De hecho, es tan hermoso darnos cuenta de que cada bloqueo que tenemos nosotros, cada bloqueo que nos enferma o que puede llegar a enfermarnos o que no somos felices o un montón de cosas porque los bloqueos también pueden hacernos que el trabajo no nos vaya bien, tener problemas económicos, problemas de pareja, enfermedades. lo que pasa que es tan hermoso cuando estamos trabajando nuestro campo energético y sentimos un bloqueo y transmutamos ese bloqueo, estamos trabajando con él, entonces nos damos cuenta que ese bloqueo tiene una información, hay un don ahí y es como una moneda, darle la vuelta a la moneda, ese bloqueo nos está hablando de uno de nuestros dones que tenemos que compartirlos aquí y también estos seres nos dan un montón de herramientas cuando para poder sanarnos, para conectar con el alma, para conectar con la estrella de núcleo y sentir que estamos unidos cuando cuando estamos trabajando con otras personas no hay no hay ninguna separación entre la otra persona y yo porque si yo pienso que la otra persona en la que está enferma y yo la que estoy sana no estoy conectando con ella entonces es algo es una maravilla toda la información de ellos y saber que están cerca de nosotros que no hay ninguna separación que están que los seres de Pleiades están ahí para ayudarnos para ayudarnos en la evolución para ayudarnos en la sanación y el poder sentir sentir su energía sentir su apoyo y sobre todo sentir y experimentar la humildad que todos estos seres tienen que son tan humildes que están ahí esperando para el momento que nosotros queramos para el momento que nosotros decidamos sanarnos decidamos salir del sitio donde estamos y decidamos conectar con nuestra alma y ver toda la información que el alma tiene para nosotros porque cuando conectamos con el alma conectamos con los fractales que hemos dejado en todas las dimensiones y podemos ir conectando con esos fractales que hemos dejado en todas las dimensiones uno a uno para poder bajarlos aquí a la tierra no se trata de subir a ningún sitio no se trata de experimentar o de subir a otros planos se trata de que toda esa información toda la información que mi alma ha experimentado en otros planos pueda llegar a entenderla pueda llegar a conectar con ella y bajarla aquí a la tierra se trata de sentir que el cielo está aquí que la humanidad está cambiando y que bueno que ellos están ahí para ayudarnos en ese cambio porque ha llegado el momento de cambiar llegó el momento de ser felices y ha llegado y ha llegado el momento de estar unidos de empezar a unirnos los seres humanos para un bien común para un bien de la humanidad y eso se hace conectando con la información que hay en nuestra alma no son cosas no son cosas difíciles ni nada de eso es algo tan maravilloso que tan maravilloso es sencillo que podemos hacerlo todos estos seres también me han dado información una información que tenemos también en los talleres sobre las glándulas y mi experiencia es la forma de sanar de sanar desde sobre todo desde la pineal activar nuestra glándula pineal para la sanación me parece ya lo he dicho un gran regalo un regalo del universo que ellos nos estén dando información que ellos estén pendientes de la humanidad y que todos nosotros podamos conectar con ellos todos nosotros no hace falta ni canalizarlos ni nada de nada pero saber que están con nosotros y relajarnos y sentir que están que están ellos que están que están ayudándonos y que están cerca para mí es sentirlo como mis amigos como esos amigos que están ahí que coges el teléfono un momento y les pides ayuda y están y que podemos sentirlos porque están seguro seguro y sentir su ayuda sentir que las emociones las podemos sanar y sobre todo que podemos ser libres ya que es necesario sentirnos libres y para sentirnos libres hay que dejar esas emociones que nos están limitando hay que dejar ya la tristeza los miedos y aunque parezca difícil no es tan difícil solamente hay que cambiar una emoción en sentimientos cuando se cambia la emoción en sentimientos todo se pone en su lugar y sobre todo darnos cuenta que simplemente con ponernos las manos en el pecho con tener un momento de silencio con nuestra alma nuestra vibración cambia yo recuerdo hace muchos años cuando me vi la energía del alma y no sabía lo que era fue una sensación de plenitud intensa luego pude descubrir que era que era el alma pero esa sensación de amor de amor por mí de amor a todo lo que existe es algo que ya no se que ya no se puede olvidar entonces simplemente yo pediría a todos los oyentes de Mindalia que solamente con ponerse las manos en el pecho con tener una conexión con el alma con imagínate que estamos hablando con nuestro mejor amigo con pedirle que nos dé esa información poco a poco vamos a ir conectando con ella que luego naturalmente tenemos que hacernos cargo de nuestra vida de casa de hacer la comida de fregar los platos ¿qué más da? ¿qué más da? ¿qué más da? si hay momentos que nos alejamos de ella si sabemos que está y que luego podemos volver y sobre todo entender que no hay que fisurarse el alma que tenemos que amarnos que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y sobre todo que tenemos que hacernos responsables de nuestra vida yo he visto que cuando nos hacemos responsables de nuestra vida ¿cómo cambiamos? ¿cómo se puede superar la enfermedad? ¿cómo se puede superar cualquier cosa? incluso ¿cómo cambia el cuerpo físico? ¿cómo cambia nuestras relaciones? ¿y cómo llega nuestra vida? gente más afín ¿cómo nuestra vibración va cambiando? en todos los talleres que hacemos el sentir los el sentir a los seres de Pleiades sentir su energía cómo cambia nuestras formas de ver la vida de ver las cosas de dejar unas emociones que nos están limitando y ver lo que es realmente importante y lo realmente importante es que somos un alma en un cuerpo físico es que somos mucho más es que no tenemos que ir a ningún sitio para sentirla es que a veces creemos que tenemos que morir para sentirla y a mí me gusta repetir muchas veces que tenemos que sentir el alma en el cuerpo físico que tenemos que experimentar todas las dimensiones en este cuerpo físico y que es necesario sentir y volver y volver a conectarnos con todos los fractales de nuestra alma que hemos ido dejando en todas las dimensiones para conectar con toda la sabiduría que hay en nosotros me encantaría que entendiéramos o que practicáramos un poco cómo se pueden cambiar esas emociones cómo realmente se puede sanar los seres de pléyade siempre que son tan amorosos tan humildes el sentir que que están cerca el sentirlos y el entender que están ahí que ha llegado el momento que hay muchos seres de luz que están ayudándonos ayudándonos a a cambiar que hay una vibración distinta hasta aquí que están tan cercanos tan cercanos como está nuestra piel y sobre todo a mí me han dado montones de herramientas para conectar con el alma para dejar ya todas las creencias que tenemos que nos limitan y empezar ya a caminar como lo que somos como seres divinos porque somos esos seres divinos viviendo una experiencia física y podemos conectar con nuestra alma y coger la sabiduría que tiene de todas las vidas de todo lo que nuestra alma ha experimentado en todas las vidas en todas las vidas que hemos tenido ¿por qué no? ¿por qué no? podemos conectar con ella podemos conectar con esa sabiduría de todo lo que ha experimentado para poder conectar con la sabiduría de todos nuestros fractales que están en otros planos si nuestra alma está dentro de nuestro cuerpo físico ¿dónde tenemos que ir? qué tenemos que hacer sino relajarnos y de verdad sentirla yo a mí bueno a mí me parece un verdadero privilegio conectar con estos seres me parece un verdadero privilegio en cada taller que hago sentirlos sentir la sanación en mí también experimentar y experimentarme yo experimentar la sabiduría que hay en mí conectar con mi alma y algo precioso conectar con el alma de la otra persona entender la información que le está dando y sentir que esa parte de Dios que habita en ella me puedo comunicar con ella y me puedo comunicar con ella siempre que que su alma quiera y hasta el momento que me deje comunicarme con ella y eso me parece un verdadero privilegio y que no solamente de unos cuantos porque a veces cuando me dicen sí pero eso lo puedes hacer tú eso lo podemos hacer todos solamente tenemos que parar ya parar nuestra mente y conectar con nuestra alma llegar a una unidad con todo de verdad y ser libres ser libres ser libres de verdad ser libres de todo lo que nos limita y entender que hay mucha sabiduría dentro de cada uno de nosotros porque vamos a estar pasando hambre si ya somos ricos porque pasamos hambre de sabiduría si la tenemos toda solamente hace falta darnos cuenta de verdad ser responsables a veces cuando no queremos ser responsables está bien está perfecto no podemos sanar la diferencia que hay entre una persona que se sana y una que no es la responsabilidad es el hacerse cargo de su vida y a veces no queremos hacernos cargo de nuestra vida si yo estoy enferma puedo tener gente a mi alrededor para que me cuide si estoy sana posiblemente no la gente no me va a tener pena lo que pasa que la pena es una emoción muy negativa no necesitamos que nadie nos tenga pena no necesitamos nada porque lo tenemos todo solo tenemos que encontrarlo y hay muchos seres y hay muchas personas con un cuerpo físico que reciben o recibimos información de cómo hacer ese trabajo y estamos para ello estamos para transmitirlo y deciros que es sencillo solamente hace falta valor valor para caminar valor para enfrentarnos a nuestros miedos valor para darnos cuenta de quiénes somos y ese valor nos va a llevar también a la admiración a la admiración por nuestra vida por los procesos que estamos viviendo y sobre todo nos vamos a sentir haciendo nuestro camino vamos a sentir que ya somos seres libres que no hay ninguna cadena que somos seres inmensos y hay muchas herramientas que nos van a ayudar muchísimas herramientas que nos van a ayudar a ser libres a veces cuando cuando la gente me pregunta que si yo veo lo que tiene que hacer simplemente conecta contigo conecta con tu alma mira tus emociones y date cuenta de que ya lo tienes todo y eso te va a llevar a hacer tu camino te va a llevar a sentir que ya estás en tu sitio que eres un ser grande y que tu intención la intención con la que todos hemos venido al mundo es de estar sanos es de conectar con nuestro ser y podemos venir miles de vidas el alma puede hacer muchos viajes con cuerpos distintos con familias distintas con experiencias distintas hasta que llegue un momento que queramos entender todas las experiencias bueno bueno ahora perfecto muchísimas gracias por la valiosa charla en el día de hoy aquí en el chat también te lo agradecí a nuestros compañeros que nos están acompañando también en este directo al otro lado de la pantalla te daban las gracias y ya recogía yo por aquí las primeras preguntas de la tarde que nada vamos a dar cabida previamente a esa ronda de preguntas Aurora vamos a presentar un taller cuéntame eso un poquito más sobre este taller que has desarrollado con motivo también de esta charla que venía a presentar aquí pues es un taller de terapia sean ellos me dieron me dijeron que eran sean y no entendía creía que el nombre de ellos es un grupo de seis pleiadianos y significa sanación holística amorosa y sabia en ellas trabajamos todo lo que ellos nos han dicho las herramientas que me han dado y bueno conectamos sobre todo conectamos con nuestra alma con nuestra esencia para conectar con el alma del otro nos sanamos que es lo importante y hay gente que simplemente lo hace para estar sano bueno digo simplemente mucho y otros también hay terapeutas que quieren trabajar con la gente y es para una herramienta más para ellos en estos talleres muchas veces hago también canalizaciones de ellos o alguna canalización de Jesús o de María Magdalena pero sobre todo trabajamos la conexión con nosotros mismos la conexión con ellos como canalizar su energía y la forma de vernos sanos ellos nos dicen que es una bueno nos dicen y yo lo veo como una energía dorada que entra dentro de nuestras células y nos conecta con nuestro origen cuando conectamos con nuestro origen nuestra vida cambia naturalmente si queremos lo que pasa que cuando realmente conectamos conectamos con ellos conectamos con su energía y su energía pasa a través de nuestras manos las personas cambian no es un taller donde yo sano a nadie es un taller para aprender a sanarnos nosotros para hacernos responsables y para enseñar a la gente a sanarse entender que el milagro lo hacemos cada uno de nosotros a mí me parece un regalo del universo ya lo he dicho antes un regalo el sentirlos el estar en esa energía son talleres que duran bueno son nueve talleres cada uno de ellos vamos trabajando unas herramientas unos procesos trabajamos algo bueno luego hay también donde se explican los niños la educación de los niños y cómo nos comportamos de mayores depende de la educación que tenemos y sobre todo cómo cambiar eso que es lo importante cómo cambiarlo no es soy así porque tengo esto porque fui de pequeño sino todo lo contrario gracias a eso cambio y desarrollo un don pues más o menos porque me podría extender muchísimo sobre esto hay que experimentarlo porque es una experiencia fantástica bueno pues ahí invitamos a todos nuestros amigos que resuenen contigo ante esta aurora a que puedan asistir al taller vamos a indicar también que tus redes sociales quedan por ahí siempre a la mano para que puedan contactarte y puedan acceder hasta ti muy bien vamos a arrancar entonces con la ronda de preguntas nos vamos con Jessica Velázquez nos dice desde la plataforma de Facebook ¿cómo puedo sanar mi herida de abandono por padre y poder tener relaciones amorosas sanas? gracias esto no es algo que se pueda decir en dos palabras pero siempre tenemos que empezar desde una comprensión desde una comprensión del por qué he tenido que vivirlo es mucho más que el perdón porque cuando yo perdono no integro la experiencia cuando yo comprendo integro la experiencia y cuando integro la experiencia lo que desarrollo en ese momento también es la sabiduría ella va a empezar a tener relaciones sanas cuando comprenda la experiencia que ha vivido con su padre a veces nos quedamos simplemente en sanar y hay algo que yo veo en el campo energético que cuando simplemente estamos intentando sanar una cosa hay un bloqueo en el campo energético que hay gente que yo digo tienes esto y me dicen no lo trabajé hace mucho tiempo si nosotros simplemente sanamos como poner una tirita y no llegamos a una comprensión no hay una sanación completa entonces tenemos que saber por qué tuve que vivir esa experiencia y agradecerla para poder para poder transmutarla y para poder tener relaciones sanas siempre desde el agradecimiento es lo primero que hay que hacer agradecer y comprender gracias gracias aurora por esa respuesta nos vamos ahora en esta ocasión hasta los Estados Unidos de América con la pregunta de Katy Tenorio nos dice cómo saber qué camino tomar para conectar con mi alma y con mi sanación bueno es una forma sencilla conectar con el alma todos los días todos los días al principio podemos no sentirla conectar todos los días relajarnos y poner las manos en el pecho y sentirla hasta que sintamos esa vibración cuando sintamos esa vibración es quedarnos ahí en la tranquilidad que nos da en esa paz en la armonía y sobre todo el alma lo que quiere es que nos hagamos responsables de nuestra vida siendo responsables de nuestra vida responsables de nuestra sanación y nunca culpando a nadie ni siquiera nosotros mismos eso es algo la culpa es algo que tenemos que quitar es necesario es necesario sentirnos inocentes y sentir inocentes a todos los seres con los que hemos compartido nuestra vida hay mucho más muchas herramientas vuelvo a decir lo mismo por eso invito a la gente que tenemos cursos online también donde hay muchas herramientas y donde estamos pues tiempo practicando pero para empezar es bueno hacer esto ponernos las manos en el alma para todos para todos y agradecer agradecer para sanar si no hay agradecimiento es muy difícil la sanación a mí me gustó mucho antes Aurora que decías algo así como que no hay que fustigar el alma que hay que que hay que tenernos amor hacia adentro me encanta eso y ahora me quedo también con esto con el dejar la culpa a un lado gracias Aurora vámonos hasta México con un buen amigo con Jorge Arturo Zamora en la plataforma de Facebook nos dice podrías poner un ejemplo práctico para conectarnos y recibir respuesta para sanar tanto mente como cuerpo eliminando pensamientos limitantes gracias mira cuando nos damos cuenta de que por ejemplo las religiones nos limitan cuando yo saco a Dios fuera de mí estoy limitándome cuando no encuentro nada para admirarme es necesario admirarnos también tenemos cualidades para admirarnos es una forma de sanarnos sobre todo cuando nos sentimos inocentes muy necesario sentirnos inocentes hay algo que yo le digo a toda la gente de todos los talleres sea de los que sean que hacemos y es ponernos las manos en el alma y decir todos los días al levantarnos y al acostarnos tres veces soy inocente porque somos inocentes de todo inocentes es una cosa irresponsable es otra no tenemos la culpa limita la inocencia son como las alas para conectar con nuestra alma pero sí que tenemos que hacernos responsables de nuestra vida a veces la culpa nos han enseñado depende de en qué religiones yo soy culpable tengo un pecado me confieso o alguna historia de estas y ya está y sigo sintiéndome culpable y haciendo culpable al otro pero en cambio cuando yo me siento inocente voy a hacerme responsable de mi vida y eso es sanador y ahí no está la culpa ahí porque la culpa la culpa y hace el alma se fisura como un cristal imaginamos el cristal del coche cuando le tiran una piedra que hay fisuras ahí pues es algo parecido con lo que estamos haciendo que estamos haciendo con el alma para sanarnos búscate algo de lo que te sientas que puedas admirar de ti céntrate en los dones que tienes no en la sombra no en las cosas que no te gustan hazte responsable de tu vida lleva luz a tu vida porque cuando en una habitación que está oscura cuando encendemos la luz podemos ver las cosas claras eso es una forma maravillosa de sanación centrarnos en las cosas buenas que tenemos y sobre todo hay cosas que ni deberíamos nombrarlas ni la culpa ni el pecado ni todo eso vamos a descubrir todos los valores que tenemos porque esa es una forma de empezar a sanarnos y a mí me parece la más maravillosa y la más alegre y sobre todo la mejor forma de sanarnos desde la alegría desde la comprensión y desde la inocencia Bueno Aurora vamos a por la última pregunta muy rapidito porque estamos a tres minutos de finalizar el directo nos vamos hasta Argentina en la plataforma de Twitch Jesus Novinalien creo que lo pronunció bien nos dice tengo una pregunta ¿por qué cuando hallamos el origen guión respuesta de nuestra dolencia se disuelve? Sí cuando hallamos el origen no solamente cuando hallamos el origen de nuestra dolencia sino cuando nos hacemos responsables de nuestra sanación porque si no todos sabemos que nos podemos sanar y al cabo de unos años nos podemos enfermar otra vez es el origen y hacernos responsables de nuestra sanación por eso la enfermedad se repite porque es como una tregua yo sé el origen de mi enfermedad y me sano y es como el alma nos da una tregua para trabajar esa emoción en cambio cuando yo me hago responsable de mi vida me sano y ya la enfermedad no se repite ese es el truco para no repetir la enfermedad perfecto perfecto Aurora bueno creo que quedó súper contestada también además concisa y justo dentro de tiempo muy bien pues para mí es un placer Aurora siempre poder acompañarte poder aprender de ti en cada ocasión en un tema diferente pero al final siempre relacionado siempre relacionado con la canalización y siempre relacionado con esos seres de luz que te acompañan y que nos ayudan en esta dimensión no sé si quieres añadir algo más no sé si te gustaría dejarnos alguna conclusión algún mensajito final para todo aquel que está escuchándonos y que está aquí en directo con nosotros y la gente que te verá también como no en diferido bueno pues deciros a todos que conectéis con el alma que no nos desconectemos de ella que estaba dentro dentro de nosotros entonces ¿por qué no? ¿por qué no conectar con ella? ¿por qué no sentirnos bien ya de una vez? ya está bien de dolor ya podemos terminar con el sufrimiento con la tristeza y con todos los límites porque somos seres ilimitables y vamos a empezar también admirando a todos los seres que nos rodean viendo todo lo bueno todo lo bueno no ver nada que no sea bueno de ese ser porque si tiene cosas que no nos gusta o está haciendo lo que nosotros creemos daño es porque él está dañado entonces vamos a verle todo lo bueno da igual quien sea pueden estar poniendo bombas vamos a ver lo bueno que tienen para que ellos también lleguen a ver lo bueno y que estas historias no se vuelvan a repetir eso es un trabajo de todos nosotros bueno muchísimas gracias Laura y gracias a todos los que me estáis escuchando y estoy a vuestra disposición para quien me quiera hacer una pregunta o cualquier cosa o llamarme para preguntarme algo muchísimas gracias gracias auroramorenoolmo.com en facebook también auroramorenoolmo instagram auroramoreno.olmo y youtube auroramorenoolmo ponéis mi nombre y ya está y de todas formas cualquier pregunta por whatsapp cualquier cosa me la podéis hacer sin ningún problema y sobre todo los que se quieran apuntar a los talleres hay un taller en cuenca cuenca España en junio y online empezamos otro en julio os espero a todos que lo pasaremos fenomenal se pasa muy bien conectando con nuestro ser conectando con los seres de luz es una alegría inmensa con que os invito a todos a probarlo por lo menos bueno pues ahí quedáis todos más que invitados gracias aurora por esta charla por todo lo que nos has traído en el día de hoy también por ese taller como ya decía muy prontito va a tener lugar uno luego el mes siguiente otro esto es un no parar así que si queréis estáis muy invitados nos dejaba ahí aurora también sus redes sociales por si queréis contactarla llegar hasta ella ampliar más información por si tenéis alguna consulta un poquito más privada o por si algo no salió aquí en directo lo que queráis compartir gracias por estar en este directo con nosotros por vuestro tiempo como cada día y ahora nos despedimos con aurora moreno pero en nada estamos de vuelta aquí en una nueva emisión como siempre en Mindalia Televisión así que que nadie se vaya porque nada estamos en unos minutitos seguimos y continuamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!